Javier Alejandro muy contento de estar en esta portugués muchas gracias por hacernos esta noticia bueno, quería hacerte unas cuantas preguntas dime, tu eres Cochabamba soy de la provincia María del Caballero, Saipina esto es la punta de Cochabamba más o menos dime, que plato más te gusta de Cochabamba de Cochabamba el silpancho soy un fan pero así tremendo silpancho bueno, a ver otro día si te lo cocino rico silpancho porque a mi me encanta cocinarlo listo tocales, tocales por favor por favor, por favor si puedes quedar una canción en la capela para mi mamá Palmira para tu mamá Palmira vamos a cantar los dos yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera que vive dentro de mi rancho como es tan fina si quiera y y felicitarte felicitarte porque realmente eres un artista de lujo siempre nos has alegrado nos sigues alegrando con tu bella música sigue adelante y comentame que lugar te gusta mas de nuestra ciudad Cochabamba toda Cochabamba tiene diversos lugares bueno, nos vemos en el canal de la chiquita linda a Javier Alejandro para toda la gente de eeuu para toda la comunidad latina